Karen, ¿qué te mandó a hacer groserías antes de entrar? Mucha grosería. Así es, Karen. Cinco horas antes de que la recubiera el carro, ella estaba... Así es, incontrolable. Claro, Karen, ¿qué te mandó a hacer groserías antes de entrar? ¿Qué te mandó a hacer groserías antes de entrar? ¿En serio? ¿Qué te mandó a hacer groserías antes de entrar? Haga así. Y yo a... Claro. La primera preciana en la historia de la Biblia Nacional. Espectiva de felicidad. Un nuevo rack ha llegado. Un nuevo rack viene, cabrón. ¿Por qué? Baby, ¿v vars? ¿Qué es la fiesta de este viernes? Volvimos a hacer 18. ¿Quién quiere, niña o niña? Niña también. No, no, jefe, me has dejado un beijitado, güey. Epa, volvimos a hacer 10 años, tenemos comida. Chicos, quiero orientar por el hijo de Karen. ¡Bien, bravo! ¡Mi sobrino, cabrón! Podemos ser los padrinos, vamos a ser los padrinos. Larga vida, mi habitante, larga vida. Felicitaciones, mami. Eso, mucha leche. Karen, mucha leche dentro de ti. Por dulce, por dulce. ¿Cómo se llamaría, dulce? Ay, por dulce. Oiga, amiga, si estamos así, nos reunimos para las labores y los quehaceres de la semana, ¿les parece? Sí, yo no puedo hacer nada, estoy en mojarada. Es bueno. Es que, ¿verdad? Es que eres mojarada, es lo breve. Los primeros tres meses eran fundamentales. Sí, Karen no va a hacer nada, entonces bola ocho, que fue el que dicta a mí, ¿no? Hace todo lo tuyo. Sí, precioso. Muy bien. A mí no me ha llegado. ¿Está chaval? Me hacía algo. Ven para acá. Pero yo no voy a hacer nada. Atención. Hace mi medio. No tengo el periodo. Al confesionario número uno. No. Ya me tenía que llegar. No, ya me tenía que ir a comprar ese boche. ¿Ese boche está? Estamos embarazados. No, qué risa. Claro. Oh, Bonnie. No. Y, Javi. Ya lo meten en un boche. Ahí se me hace. Ok. Tiene que abandonar la casa porque es peligroso. No participantes. Ah, me la almohada. Al almohada. No caminando. ¿Tú viste? Porque entraste a oscuro. Pero las de ellos ven, pero yo no veo nada. Mi pregunta es, ¿aquí a cuántas no nos ha llegado el periodo en mes y medio que estamos acá? ¿Por qué? Exacto. Bebé, vas a ser tía. Seguro, vas a ser tía. Estamos embarazadas a las dos. No, pero en serio no. Mírame. A mí me ha llegado dos besos. A mí se me adelantó. A mí no me ha llegado. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianes? Ponte al día de una. Con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianes. Descarga la app de VIX. Ya.